¡Halo al Samarito! ¡Arriba las mujeres solteras! De cuatro le do cinco, mamarito... ¡Una 2 y 3! ¡Homarindo! 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 ¡Una 2 y 3! Y eso! ¡Arriba Itapalapa tripa! ¡Henro latito! ¡Una nuera onda, peresa! ¡Arriba la raza! ¡Hum! ¡Hottingo! ¡Ahí está Palapa! San Marino, San Marino, si mi mujer te pide uno y un dedo y te pide dos, un dedo y te pide tres, un dedo y te pide cuatro, un dedo y cinco, San Marino. ¡Vete, vuelta, bailao! ¡Alao, de lao! ¡Eso! Vas a orar todo el mundo del ritmo de la número uno, banda Jerez. ¡Arriba la gente de Iztapalapa! ¡A la gente de Santa Cruz, Villeguano, un saludo! ¡Arriba los borrachos! ¡El ritmo de las pinche viejas! ¡Y sí! ¡Ah, sí! ¡Cuando tres! ¡Cuando tres! ¡Cuando tres! ¡Cuando tres! ¡Cuando tres! ¡Vean! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y arriba, mi pereza que te casó! ¡Eh! ¡La tupera tu banda, que desee!